Javier Máñez hablaba yo, como dijo María Máñez, un pecado italiano, no, mejor, un italiano imaginativo. No lo he olvidado de mí o de mí o de mí, nosotros hablábamos italiano, o él hablaba español, él hablaba español, hablaba el otro día, lo empezó a hablar directamente, sin haber hecho una gramática, con un apellido conocido por la que era la casa de estos años, Daniel Horati. El apellido acabó en una manera de hablar en ese niño. Y como las dos nos llamamos Daniela, yo como segundo nombre, por figura, cuando mis padres me conquistaron un sobrito en el cielo, en ese nombre cristiano, entonces Javier Máñez añadió una y más, entonces yo me llamo Daniela, con dos seres, gracias a su italiano imaginativo. Teníamos, sí, algunas palabras, palabras casi un código entre nosotros, pero poca cosa. Por ejemplo, las canciones populares italianas, que él conocía mejor que yo, pero también canciones muy serias, como la realidad que se nombró, que escribía en qué películas, etc. Así que aprendí la letra de las canciones a través de Daniela y Marinas. Yo era demasiado serio. Luego, recuerdo, siempre relacionado con el cine o con otras artes que no son de literatura, un día, terminada la novela Todas las armas, dijo que todo se había quedado desconcertado, porque después de un hombre sentimental, que había tenido tanto éxito, aquella también la fragmentaria, rara, unos fotos, etc., y lo dejaba perverlo. Y entonces Javier le pidió a mí una crítica, cosa que yo no sabía hacer. Entre escritores, sí, se intercambiaban cartas, y entonces yo le escribí una crítica a la Antiprima Mundial, como una previsualización.